Tras las lluvias de los últimos días, nuevamente la falla geológica en la vía hacia el corregimiento de los medios se ha visto afectada. Son Son TV Noticias habló con el alcalde acerca de las posibles soluciones en este tramo de la vía. Continuamos en Son Son TV Noticias, en este momento nos encontramos con el señor alcalde Edwin Montes, a quien le damos las gracias por estar en este espacio. Alcalde, bienvenido a Son Son TV Noticias. Bueno, muchas gracias, Dairo, por la invitación y un saludo especial para todos los televidentes. Bueno, alcalde, lo invitamos a un tema puntual y es el estado de la vida hacia el corregimiento de los medios. Hay una falla geológica que desde hace cuatro años afecta específicamente el sector conocido como Alto Bonito, en las nubes. Cada que llueve fuertemente, como lo que estamos pasando en este momento, hay un deslizamiento de tierra que interrumpe el paso de la vía y puede generar otro tipo de afectaciones. Hablemos, alcalde, del estado actual de esta vía en este punto en específico del que estamos haciendo mención. Hemos estado en las últimas semanas con un aumento bastante significativo de lluvias. Hemos estado atravesando un invierno bastante fuerte que ha hecho diferentes estragos en muchas de nuestras carreteras. Pero puntualmente, uno de los pasos más críticos que tiene el municipio, desde hace, como bien lo dijo Dairo, hace cuatro años, es el paso conocido como las nubes en la vereda Laureano Gómez, que es un volcán, una falla geológica de proporciones mayores, que cuando está en verano o cuando el tiempo está seco, pues digamos que es mínimo, digamos, la afectación o el material que baja, sin embargo, nunca deja de dejar agua por ese volcán. Y en invierno, por supuesto, se empeora tremendamente. En este momento, por ejemplo, nos toca tener una máquina permanentemente allá destapando para buscar que los campesinos puedan seguir transitando de manera normal y que las escaleras sigan sacando los productos. ¿Por qué razón? Porque en todo momento, y ustedes de hecho creo que han visto algunos videos y fotos de la cantidad de material que baja y que cae, que baja y que cae, que baja y que cae, y que hace pues entonces que primero sea riesgoso el paso por este lado, pero que es obligatorio porque no hay otra forma de pasar para el corregimiento y hace también que, por supuesto, ese tramo esté en muy malas condiciones. Alcalde, todos los corregimientos son valiosos y aportan en cierta medida al desarrollo del municipio. Este, el de los medios, tiene una particularidad y es la alta producción agropecuaria. El plátano, el café, la guanábana, hortos cultivos que se están impulsando incluso desde la administración de acuerdo a las condiciones de terreno y de clima. Este corregimiento es muy importante para el abastecimiento no solo del municipio de Sonzón, sino, creo yo, de Antioquia. Hace cuatro años, cuando se presentó la falla inicialmente, usted no era alcalde, se habló de 15 mil millones de pesos para invertir y solucionar de lleno el problema. ¿A qué voy? Cada que llueve y se viene pues tierra, efectivamente ustedes pues remueven la tierra y habilitan el paso. Señor alcalde, pero digamos que esto es continuo, siempre pasa lo mismo y no hay como una solución de lleno al problema. No queremos, ojalá más adelante, que pase una tragedia, que se venga un pedazo de tierra más grande, más abajo hay viviendas. Digamos que, alcalde, ¿en qué se ha hecho para que desde hace cuatro años que está el problema se solucione definitivamente? ¿Ha tenido usted apoyo de la gobernación y de la nación? Esta falla, pues, por supuesto, ha tenido visitas del Dagram, de la gobernación de Antioquia y ha tenido visitas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y nos han entregado ciertos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Daire Televidentes. Que este paso, pues, o el arreglo de esto requiere una inversión multimillonaria. ¿Multimillonaria por qué? Porque esto es una roca gigante, 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 que en algunos de los conceptos lo que nos decían es no, hay que esperar que naturalmente baje toda esa tierra y se estabilice como tal el terreno, se estabilice la vía, buscar desviar una agua que es la que también hace que la tierra esté floja y luego caiga la carretera y buscar también sembrar algunas especies que amarran un poquito, pues, el tema también del talud y de la tierra para que naturalmente se vaya, digamos, organizando. Esas obras ya se están haciendo, alcalde, lo del desvío de las aguas y la siembra de algunos árboles que ayuden a amarrar el terreno, por decirlo de alguna manera. Exacto, lo que pasa es que en invierno, en verano sí, y digamos que en verano, pues, lo que buscamos, no, y en verano, de hecho, pues, digamos que lo que baja es muy poco, entonces, digamos que el problema temporalmente se resuelve naturalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el agua que baja, por ejemplo, en invierno es demasiada, es demasiada, hemos tenido inclusive motobombas, hemos hecho, pues, varias cosas buscando desviarla, pero ha sido muy complejo, ha sido muy complejo, especialmente, pues, por las lluvias tan fuertes que han venido cayendo. Por el momento, el agua que está bajando, pues, como tal, por el talud o por la falla geológica, es normal y es la natural, no estamos en este momento desviándola, no estamos desviándola, también por temor, pues, a crear otro deslizamiento en otro sector, y por falta también, lo reconozco, de capacidad, pues, económica para hacer lo que requiere de obra y tratar, pues, de que se evite o de que se siga dificultando o empeorando la situación. ¿Por qué razón? Porque estamos en este momento, en una coyuntura de lluvias demasiado fuertes y casi que cualquier intervención que se haga, pues, podría representar un peligro o antes es peor. Lo que tenemos en este momento es que hay que garantizar el paso y con base en este suceso, pues, buscar otra vez mayor ayuda. ¿Qué pasó, Dairo? Te lo evidente es que con los últimos meses que venían cursando, que eran lluviosos, pero no eran tan fuertes, digamos que el talud estaba estabilizado. Pensábamos que de pronto ya, naturalmente, pues, iba a sostener. Pero no fue así porque finalmente ahorita ya con las lluvias aumentadas, pues, volvió y se desestabilizó, volvió a empezar a bajar material y en este momento está, pues, en condiciones bastante críticas. Entonces, es el tema, créanme que desde hace cuatro años, pues, yo sé que la alcaldía buscó los conceptos, buscó ayuda, pero se encontraban, pues, siempre con esa dificultad de que la inversión era multimillonaria y ni el Dagran tenía la plata, ni la unidad tampoco, ni el municipio menos y ahí estamos igual pendientes y estamos atentos, pero sí con ese riesgo y latente. Calde, pero no es un peligro dejar esta magnitud, este derrumbe, esta falla geológica, digamos, a que se estabilice ya sola, existiendo la posibilidad de que se solucione efectivamente, se estabilice de manera natural o que peor se venga casi toda la montaña sola y ocasiona alguna tragedia que obviamente es lo que todos queremos evitar. El tema de Airo es de plata, el tema es de recursos, créanme que no es de falta de voluntad, ni siquiera de falta, tampoco de gestión, menos, porque hemos hecho los llamados, hemos enviado los videos, las fotos, yo he ido a Medellín, a la gobernación, a Aldagram, a todas partes, buscando colaboración, pero lamentablemente el tema es, de acuerdo a los conceptos, esto requiere una inversión multimillonaria, porque habría que desviar la vía, es una roca gigante, esto requiere de miles de millones y lamentablemente la respuesta siempre es el recurso no existe, alcalde, no tenemos la plata, nos toca esperar que esto naturalmente se estabilice, no es la respuesta, no es lo que uno quisiera escuchar, ni es lo que yo quisiera decir, pero es la realidad de la situación, es la realidad de la situación. Alcalde, hace cuatro años, específicamente en el mes de noviembre del año 2017, también en una temporada fuerte de lluvias, fue donde se desprendió la mayor cantidad de tierra que incluso estuvo por varios días completamente cerrada la vía, los campesinos en ese entonces, para poder ir hacia sus casas y sacar los productos, se tomaban lo que popularmente conocemos como un desecho, un camino de herradura que quedaba hacia la vía, hacia las cruces, por el lado de encima y lograban como medio movilizarse, era un poco trágico eso, porque estuvimos por ahí y literalmente el pantano llegaba hasta las rodillas, digamos que no existe un plan B por si de pronto el día de mañana se viene gran parte de ese terreno que obstaculice la vía y esté cerrada por varias semanas, de pronto la administración municipal tiene un plan B para que esto no vuelva a pasar y se quede completamente incomunicada tantas veredas de ese sector. Claro, no podemos dejar incomunicada un corregimiento que produce tanto, una despensa agrícola de esas no se puede dejar incomunicada, no, por supuesto el plan B siempre va a ser la alternativa por la carretera de las cruces, que lo que pasa es que es muy compleja y es muy difícil y digamos que es un tramo bastante de características bastante duras, pero en el evento de que toque, por supuesto estaremos apoyando la movilidad por ese sector, ¿cierto? Por el momento es tratar de garantizar de que la carretera se siga manteniendo por donde está en este momento. ¿Por qué razón además? Porque pensar en una carretera por otro lado, los conceptos que nos han entregado es que es casi imposible. Yo recuerdo que en la vía Las Palmas o Medellín-Bogotá por Copacabana han ocurrido movimientos de tierra muy similares y tristemente alcalde se demoran 15 días para estabilizarlo, ingenieros, topógrafos están ahí, tal vez porque somos una vía terciaria. Yo entiendo las dificultades económicas, pero ojalá alcalde desde las entidades nacionales y departamentales nos echen ojo ahí porque el corregimiento de los medios es fundamental para los habitantes de Sonzoni y del departamento. No es fundamental totalmente y es mucha la cantidad de personas que se perjudican. Obviamente, pues no se puede comparar el avance o la ayuda para la segunda vía más importante del país que la que comunica a un corregimiento de un municipio, ¿cierto? En el término, pues en afectaciones, en cantidad de gente, pérdidas económicas, pues no tiene comparación. Pero finalmente son personas, son campesinos, son productores que merecen también igual atención. Bueno, alcalde, finalmente una radiografía del estado actual de las vías terciarias en una época invernal fuerte que atraviesa pues el oriente antioqueño. Muy compleja, Dairo, la verdad muy compleja porque las lluvias han sido fuertes, tenemos varios puntos críticos que ameritan, inclusive salía así un momento de reunión de gestión del riesgo extraordinaria justamente para hablar del tema de carreteras. ¿Por qué? Porque hay unos puntos críticos que amenazan, pues digamos, la tranquilidad o la seguridad de muchos campesinos. Entonces, ahorita se va a hacer una visita urgente para hacer unos convenios que nos permitan al menos mitigar esos riesgos mayores que hay en algunas carreteras. Por ejemplo, Guamal, Guamal en un punto crítico, los potreros en un punto crítico que hay una pérdida de banca y los medios. Y con esto puedes hacer unos gaviones urgentes, eso es una cosa urgente porque las lluvias han hecho que avance muy rápido en el tema de la pérdida de banca y que genere mucho riesgo entonces para hacerlo ojalá la próxima semana. Hay algunas carreteras con dificultades en el Magdalena Medio, el Alto de Sabana, pues arreglamos del Alto de Sabanas hacia la Loma, pero nos falta el tramo de la entrada para Llanadas hasta el Alto de Sabanas. Que el recurso está, que el recurso lo tienen las juntas de acción comunal porque se los entregué a ellos para empezar a hacer unos convenios con el transporte del material, pero que no hemos arrancado específicamente por las lluvias. Por las lluvias. Otra carretera que tengo en regulares condiciones es la que comunica del Alto de Sabana, por ejemplo, a la vereda La Aguadita. Reitero, pérdidas de banca, volcanes por doquier, volcanes por todas partes, pero que hemos estado tratando de atenderlos y de no dejar tapada ninguna vía ni de dejar, y estoy siempre pendiente de que ningún campesino se quede incomunicado con el municipio. He mandado máquina para Río Verde a que quite los volcanes y la escalera pueda transitar con dificultades, pero que transite. He mandado máquina para Norí, he mandado máquina para los medios casi que permanente, he mandado máquina para el Alto de Sabanas también, buscando eso, que el tránsito no se interrumpa, al menos mientras pasa esta temporada de lluvias para continuar con las reparaciones de las carreteras que quedan tan dañadas. Bueno, señor alcalde, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, un abrazo para todos, feliz día.